Después de tanto sigo triste Y te abracé para olvidar Lleno de tantas cicatrices Aunque da sed Déjame entrar en tu mirar Déjame ser para curar Quiero beberte dentro del desvane Por la eternidad Puede ser tú mi fuego Puede ser como el cielo Ojos de rayos de samba Ojos de que ser el sombre Comienza a borearte en la noche Siendo navegante de tu bote Déjame entrar en tu jardín de flores Voy a saltar Si me amortiguo a dores Puede ser tú mi fuego Puede ser como el cielo Ojos de rayos de samba 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 Ojos de rayos de samba